Pero si vos creías que esto había llegado a su final, yo te cuento, Guido, que ahora te doy la palabra después de que veas lo siguiente. Hay una persona más involucrada en esto que también oculta información a Flor. Claro, porque vos me criticás a mí, me criticás a mí, pero no sé fijar lo que hace el novio. Estamos todos, acá va. Estamos todos acá. ¿Quién falta? Ahí viene. Loli, escúchame, te traje esto volante para que me lo reparta la gente, ¿sabés? ¡Ah, bueno! Sonrisita. ¡Buenísimo! Tratá de... ¿Dónde está? Esto se venda, mire, querida, ¿sabés? Sí, obvio. O sea, obvio no, sí, con firmeza, con contundenza. Esa sonrisita viene ahí, simpática, agradable, ¿viste? Confrutar a la gente, mija. ¿Quién es este señor, Alejandra? Ay, 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 él es Pedro, Clari, es la pareja de Flor. Ahora acá hay una pregunta que responder, ¿no? ¿De qué lado estará Pedrito en esta situación? Del lado de la calle, por la patada en el culo que le voy a meter. Bueno. Sutil. Dice Martín que sí. Pedro, 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 bienvenido al show del problema, estamos todos. Pedro, Pedro, Pedro. El primer misil humano vas a hacer de la patada en el culo que te voy a meter. Pero, ¿por qué, bichito? ¿Qué te pasa? ¿Qué bichito ni bichito? Eh, pero negrita. ¿Vos estás ayudando a Loli? Pero, por supuesto, ¿cómo le voy a ayudar? Pará, mamá, te lo hizo de buena onda. ¿Qué es lo que hizo de buena onda, mandarte a repartir? Me está dando una mano. Es re difícil entrar a este. ¿Te paga él por este trabajo que te da? Sí, obvio. Me está dando una mano. No, 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 no. Pagarle no. Yo lo único que hago es darle un empujocito. Ay, no ves, es un amor. La acompaño a todos los castings que ella quiere ir. Ella sabe que cuenta siempre con mi apoyo. Él siempre me acompaña. Un buen empujocito para que a la nena le vaya bien. Sí, míralo, míralo que es tu hija. Es hermosa, igual que vos, mi amor. Es preciosa la nena. ¿Cómo no se va a merecer tener una carrera de modelo? ¿Vos sabías que ella iba a repartir volantes a pedido de Pedro? No. Es un trabajo, un currito que hace aparte. Yo soy la única, la única pelotuda. Es un currito aparte que tiene ella. No, perdón, yo estoy con vos, Florencia, ¿eh? Yo no voy a permitirle el tema de la mentira acá. Estamos avalando la mentira, hablando de que Florencia es la culpable de algo. Acá hay que analizar por qué Loli le miente a su madre. No se le miente a los padres. A ver si queda claro, Loli, no se le miente a los padres. Nunca. Pero le miento porque no me deja hacer nada. Porque son mentirosas, le mentís. Por eso. Ah, claro. Porque sos una chiquilina rebelde que no escuchás los consejos de tu mamá. Yo quiero trabajar de lo que me gusta. Trabajá de lo que quieras, pero no contradigas a tu madre. Si no, si no le miento, no me deja hacer nada. Bueno, esto es un currito aparte que le consiguió Pedro. Ella reparte volante. Por otro lado, también la lleva a ver los castings. Que ya le aclaramos en el caso de los castings. Y es un amor, Pedro. Se lo aclaró. Que los castings tienen un horario, son otro trabajo. Se va cuando se puede y te obligan. No es que te obligan. Si vos querés ser parte de ese proyecto, tenés que ir en el momento. Estás en el horno con fritas. Está en el horno, ¿quién, Flor? ¿Por qué te la agarrás con él? A mí me está diciendo que estoy en el horno. Y yo lo único que quiero es el bien para la nena. Pero entonces vos pensás que Flor está equivocada. Vos no tenés ningún derecho porque no es tu hija, querido. Pero la quiero como si fuera mi hija. Está bien todo lo que vos quieras, pero vos no tenés derecho a opinar sobre la educación de Dolores. Pero a ver... ¿Dolores va para la derecha o para la izquierda? Porque yo soy la mamá. Pero como si tuvieras cinco años. A ver, negrita. ¿Vos? Mira, yo estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo con vos, con que la nena estudie y haga una carrera y se perfeccione. Pero también tiene derecho a cumplir sus sueños. Acá todo el mundo le miente a Florencia. ¿Por qué le mentirán a Florencia? ¿Silvia seguirá opinando de la sí misma manera? ¿Por qué le mienten todos? ¿Por qué le miente Flavia? ¿Por qué le miente Pedro? ¿Por qué le miente Loli? Dame una mano, Silvia. ¿Por qué le mienten todos? A Flor. Porque es verdaderamente infumable. Gracias. Es verdad. Y lo peor de una persona infumable es que no pueda reconocerse. Si uno no puede reconocer cuáles son los errores que está cometiendo, ¿cómo los va a corregir? Esta mujer, Florencia, protagonista del show de hoy, está metiendo el pestado en la alacena y se está quejando desde que empezó el programa del olor a podrido que hay en la casa. Entonces va al tipo del séptimo piso del edificio al lado y se queja, va al cano de la esquina y se queja, va a la verdulería de la esquina y se queja, y resulta que la que comete el error es ella. Hasta que no pueda ver su error, no lo va a poder corregir. Guido. No, no estoy de acuerdo, perdón Silvia, no estoy de acuerdo. No, porque una madre hace todo con cariño, con amor. Y el amor de una madre hace un hijo, ¿dónde está entonces? Y la experiencia y lo vivido, y no cometa los mismos errores, y etcétera, y cuidar. Silvia, acá hay una mamá que está cuidando, hay una hija. Y una hija que está mentiendo a la madre. Yuyito. No, Florencia, yo no quiero decir algo. Dígalo Flor, antes de que hable Yuyito. Olor a pescado tenemos todas las mujeres, mi amor, no lo estás reconociendo. Ah, dos. Volcó. Volcó, la ordinaria. Volcó. Bañate, ordinaria. Yuyito. No, ¿sabes qué quiero decirle a la gente? Fíjate, los ojos de Loli, cómo se rebolearon, cuando la madre acaba de decir lo del olor que tenemos todas. No es para menos. Los ojos de Loli se fueron, tremendo. Pero, Flor, te nos fuiste, pero te fuiste. Al paso, total. Es una desuncia, total. A ver, Yuyito. No, yo digo una cosa, Florencia, ya que vos querés decir el bien de tu hija, y es comprensible, todo padre y madre que está medianamente en su sano juicio, queremos el bien, digamos así, para nuestros hijos. Yo digo la cosa, en vez de meterse todos y guerrear y sacarse los trapitos al sol y aprovechar a la pobre Loli para insultarse entre todos, vaya a saber por qué motivo, que seguro no tiene nada que ver con el sueño ni los deseos de Loli, estoy convencida. Digo, ¿por qué no la ayudás a encontrar una agencia seria que la guíe seriamente? Seriamente, seriamente, en una carrera loable y decente y hermosa, como es la de ser modelo, también puede ser actriz o tantas otras cosas que tienen que ver con el arte. Dice, si nada más se dignaran escucharme, me podría ayudar. Pero ella está cegada. Está cegada en su nombre. No escucha a nadie, aparte. Pedrito. En vez de meterse Pedro y toda la cosa. Justamente eso. Dentro de dos días yo la voy a llevar a un casting a la nena. No. No, no, no. La voy a acompañar porque... Ella no sé por qué, pero que tiene que confiar en mí. Porque yo a la nena la voy a llevar a un casting para una prueba de ropa interior. ¿Pero vos qué sabés, Pedro, de casting? No. ¿Eh? ¿Sabés de casting, Pedro? Pero yo voy a estar ahí vigilándola para que nadie se pase con la nena, nadie le parte respeto. Yo creo que cuando el programa termine... Vas a seguir teniendo la ropa arrugada. Más arrugada la voy a tener. No, bueno, pero esto es porque tuve todo el día arriba del remis, mi amor. Pedrito, yo creo que usted no tiene más oportunidad cuando termine el programa que tomar la salida. No, no me diga eso. Yo creo que usted con Flor... Pero ¿por qué? Si me quiere un montón. ¿Me apoya? ¿Me lleva los castings? ¿Me consigue casting? ¿Me da trabajo? Pero te lo consigue. Yo lo único que quiero es darle una mano a la nena. Una mano, dos... Lo único que quiero es eso, acompañarla. Pero lleválo a dos lados serios y le querés darle una mano. Estamos en el momento límite del show del problema. Queremos la opinión de Martín antes de irnos a la prueba reveladora. ¿Qué es eso? Martín sabe de esto. ¿Modelo o no? ¿Eh? Eh, sí, modelo, modelo. Modelo, sí. Muy bien. ¿Que lo echen a Pedro de la casa o no, Martín? Sí, sí, échalo, échalo. Echalo. ¡No, eh! Flor que lo eche. ¿Flavia que se vaya a trabajar o no? Eh... Flavia es la hermana. No, no, no. Que lo hacía. Que lo hacía. Que yo le hacía en dobada. Flor que le dé una posibilidad a la hija de encontrar la felicidad. Sí, total, total. Bueno, estas son las opiniones del piso, ¿eh? Qué cursi, qué Martín. Yo creo que Martín está interesado, Clary, en Loli. Mira, es la primera vez que lo veo desinteresado, Martín. Sí, lo veo interesado en Loli. No, te juro que no. Es una chica hermosa. ¿Vos decís desinteresado?